n e mitra es una y una y jajajajaj mi nombre es culito si hay mi nombre es un nuevo video de fin y tampoco tampoco es un buñe naipe que culian estas de aqui esta aqui esta roma ay mi chula jajaja da aqui una partida de fin es clásico pero que somos nubes de mierda no hay aclambucatoria wey puta madre por qué los hombres gritan vais a la ver vamos a la vera vamos a la vera vamos a la vera oye los hombres hola por qué gritas, por qué cantas así maleducado el que habla más uy men van a ir a la casita de mi abuelita la tía doña felos no sé vamos a la salud a todos y muy buenos a todos gente mira Matías es que es grabando ay cuisito sale un arma cuando yo lo pido yo lo consigo como tu novia y luego la pierdes la perdí ¿no? no sé Diana te ha perdido no es tarde no es tarde no es tarde dale 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 metelo en su ojo metelo en su ojo metelo en su ojo Mauricio Mauricio seguí conmigo me encanta sentirlo tú chorizo en mi pichula oye sabías que si tú le estás diciendo significa que eres homosexual ya casi le estás diciendo a otro ¿qué nos importa bruja? calma tu filosofía Johanna ay mierda mira ya no se acaba por cata jajajaja 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 vamos a verlo vamos a verlo no no quiere coger nooo no es eso ya a verlo no me toques vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo oye que gemido oye que gemido oye que gemido escúchame eso no lo vi pero se escucha está gemiendo está gemiendo mira se escucha tu mamá está felí ver que se pasa ahí no hay gemido cae chel no me esperaba gemido no esperaba pero se ve así mira ay no se hace que así con la izquierda ya pasa a la derecha 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 oye te imaginas que va a hacer un pinazo super épico oye llorando te imaginas que este aquí frene de golpe y yo me voy a hacer a la derecha a la derecha de boca se había frenado se había roto en el vidrio y afuera ay no jo列 habla te perro que hiciste yo te llamo joana ya pasas ya se atientará un pedo eres un muerco a Rada salir yo quiero salir que me estas agarrando te voy a echar un pedo si no te callas Ya, 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 ya. ¡Profe! La maleducada de la llana está molestando. No dices que es más maleducado que... Te voy a echar un pedo si no te callas. ¡Puta, uno con grosa! ¿Airo con grosa? Deja de campear a ver, ya estás yendo de las islas, ahí se campea. No, no puedo. No, es que estás grabando. Aquí estamos. Champañón verde. ¡Es tu compa! ¡Ya está muerto! ¡No más no le han avisado! Estás ilustrando, ¿no? ¡Soy un plátano! Estás llegando, se acaba. ¡Ay, huele, Loli, pero estaba ahí! Estás toqueando. ¡Puf, puf, puf! Así. A todos están peleando. ¡Hola, güey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Donato. Mi nombre es Donato. Mi nombre es Donato. Y no me escucha a todos los cubiones, sí. ¡Tadad kadadadadadadadadadadadadadadadadadadadado! Tú estás mala, amigo, de la cabeza. Me Stones. Me fumó toda la semana. ¡Ay, gente, gente! Tenemos dientes en cuchacho. ¡Ay, mentira! una escuadra por eso bolivia no progresa matate perro dale hermano una ya tenete que me vais en los tíos en spartram eso es spartram eso es spartram eso es spartram vete acá vete acá vete acá